¡Suscríbete al canal! Y bueno, en este video les voy a empezar a hablar un poco del tema de la comunidad española en OCTC Y bueno, este proyecto les voy a explicar un poco de que se trata Se trata de mejorar la comunidad española Ya que la comunidad española en la actualidad como está, o sea, da asco prácticamente Y bueno, este proyecto lo ha iniciado Oli con el fin de mejorar la jugabilidad de todos en el servidor O sea, y que todos tengamos un mejor SOTC La comunidad española en especial, que está muy mal, cada vez peor Y bueno, entonces, se trata más o menos el proyecto de esparcir el mensaje Entonces yo voy a hacer mi video Así como otros lo estarán haciendo Entonces voy a empezar Bueno, vamos a hablar de la comunidad española en OCTC Bueno, la comunidad española cada día está peor Y eso lo digo porque cada día hay más gente inmadura Que solo se mete a molestar, a insultar y no deja jugar a los demás Entonces eso es lo que nos hace quedar mal a todos como comunidad Entonces, el proyecto este se trata para eso mismo Para mejorar la comunidad y la jugabilidad de todos Entonces, vamos a empezar con el primer punto El primer punto es la gente que insulta O sea, hay en la comunidad española en EU Bueno, en US también hay Pero en EU es donde más gente española hay Entonces, digamos, un ejemplo sería Que estás jugando en EU Y te haces una single cap Y de una ya, como tres personas ya te comienzan a insultar Single capper, noo, hijo de tal, que ni sé qué No sabes jugar, andate a otro lado, que eres un noo, que ni sé qué Y eso es lo que nos hace quedar mal como comunidad Yo juego en US y ya diariamente veo hacerse singles a mucha gente Y los ingleses nos enojan, o sea El otro día estaba jugando un gol de trauma Y un tipo se hizo la single Y los ingleses les dicen Oh, good job, nice, buen trabajo, así o sea Lo apoyan por lo que hizo O sea, no lo critican, no le señalan ni nada Que es lo que diferencia a la comunidad inglesa de la española Y eso es lo que nos hace quedar muy mal como comunidad Bueno, no solo eso, vamos a hablar de más Pero ese es uno de los puntos muy importantes Y bueno, hay que respetar como juega cada uno Admito que a mí me molestan los single cappers A mucha gente le molesta Y bueno, pero igual hay que respetar como el estilo de jugar de cada uno O sea, si alguien quiere hacerse la single que se la haga ya O sea, no hay por qué insultarle, criticarle ni nada de eso Entonces, admito que yo a mis videos O sea, una que otra vez cuando se hacen singles O sea, digo Ah, que shit Ese single capper no, o sea Pero No los insulto por el chat Aunque también está mal lo que dice Pero me retracto Porque eso es lo que nos hace quedar mal como comunidad Otro punto es de los teams o equipos Bueno, antes Un En el torneo Habían a lo mucho A lo mucho creo que unos 5 o 10 equipos españoles Ahora En En el torneo De 80 equipos Por lo menos al 40% son españoles Y bueno, todo esto se debe A cuando Rich subió Su Los videos del torneo de su equipo Angry Lamps Que ahora se llama Ponysbag Y bueno Todo empezó con esto Porque Con esto Con estos videos del Rich Trajo muchas personas al servidor La mayoría de ellas inmaduras Porque No digo que los suscriptores de Rich Sean inmaduras ni mucho menos Pero Hay niños Así niños de 10, 9 años Que ven videos de Rich Y dicen Oh mira, yo también quiero tener mi equipo Sí, sí O sea, creen que es un chiste Pero No saben que Overcast Es el mejor servidor de PvP del mundo Y es el más serio Entonces Esto no es un chiste Y bueno Eso trajo muchos equipos Ahora hay un millón de equipos españoles Que La mayoría son malísimos O sea Creo que De los equipos españoles Unos 10 Serán los Los equipos serios Y organizados Que Que resalten En la comunidad Y bueno Eso es También Una de las cosas más importantes Que nos hace quedar mal Como comunidad En el torneo Digamos que Le tocó un equipo Entró un equipo muy malo Porque la verdad Está muy fácil entrar al torneo Solo te inscribes Tienes 10 integrantes Y ya Y bueno Entonces Puede entrar cualquier equipo Digamos que Un equipo gringo O inglés Como le quieren decir Digamos que Un equipo inglés Muy preparado La mayoría de equipos ingleses Son muy preparados Y buenos Le toca Contrar un equipo de estos Que estoy diciendo Falta de organización Que no son nada serios No tienen ni idea De lo que están haciendo Entonces Los equipos ingleses Lo ven Como que es súper fácil Entonces Ven que es súper fácil ganar Y nos hacen quedar mal A la comunidad Y Eso Es lo que Tenemos que tratar de evitar O sea Si tú Te vas a quedar un equipo Tienes que ver Que es un equipo serio Organizado Y que Busca a gente Que va a cumplir Con todo lo que estás pidiendo O sea Que Que Exista respeto Y todo eso Aunque yo sé que En los equipos La mayoría De veces Por Por la presión De un torneo Eso A veces Hay insultos Y eso Pero Pero Eso Es por Por cuestión De lo que está pasando Tú Tú Si te vas a crear Un equipo Tienes que ver eso O sea Porque si no Vas a quedar mal Va a quedar mal Tu equipo Y la comunidad Porque No van a decir Los ingleses No van a decir Bacon Warriors Son malos O cualquier equipo O sea Van a decir Los españoles Son malos Y eso Es lo que Queremos tratar de evitar Con este proyecto O sea Quedar bien Ante la comunidad inglesa Y con nosotros mismos Entonces No te crees Un equipo Que no vaya a ser serio Que solamente Vaya a ser por diversión Y todo eso Porque en realidad Quedas mal Tú Tu equipo Y la comunidad Como ya dije Y bueno Otra cosa más De los equipos Españoles Que nos hace quedar mal Es que La mayoría de equipos Tienen una rivalidad Que O sea No es rivalidad Buena Sino es mala O sea Está Compiten por Quien es el mejor O sea Ganan Digamos que Que un equipo Nos gana en un scrimmage O en el torneo A nosotros Bacon Warriors Y digamos Nos dicen Oh Bacon Warriors Son malísimos Les hicimos Caca Que ni se que O sea Eso es lo que Hay que cambiar Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Los ingleses No hacen O sea Lo que Les diferencia A ellos De nosotros Porque ellos Cada vez que acaban Una partida No se pone Nada Y No se pone A decir Easy Que ni se que Son muy malos Les hicimos Caca O sea Ellos ponen GG Y punto O sea Buen juego O sea Porque Los dos equipos Jugaron muy bien Y ellos Cada día Están ideando Tácticas Para Para mejorar No están viendo Quien es el mejor Quien Quien va a ganar A quien Y tal Entonces Cada uno Se preocupa Por su equipo No por los demás Y eso es algo Muy importante Que también Debemos de cambiar Incluyendo a mi equipo Y bueno Y a todos Porque O sea Admito que Nosotros hemos dicho Si les hicimos Hacke a ese equipo O sea Si pero Hay que cambiar eso La verdad Y está muy mal Y bueno Eso es el equipo De los teams O equipos Como le quieran decir Otro Otro punto Sería el de El de los hackers O sea Hay mucha gente Que Juego Overcast Jugó Overcast Por diversión No le importaban Sus stats Nada Y luego Un día Quiero entrar A un equipo Y le dicen Que no Que tiene muy malas stats Y resulta Que tiene 0.6 Dkd Entonces Que hace Como le va a llevar Un siglo Subir ese 0.6 Dkd Porque tiene 3000 Dats Y 1000 Kills Se Recurre A instalar Hacks Entonces Eso es lo que Nos hace quedar mal Porque Cada vez Que alguien Que alguien Se instala Hacks Quiere decir Que no sabe jugar O sea Que seguramente Es un niño De 6 años O de 8 años Que se sentó En la computadora Y dijo Ah no puedo No puedo Me ganan Entonces Pax Se instala Hacks Y ya Y eso Nos hace quedar mal A todos Incluyéndote a ti O sea Vas a quedar Como todo Un noob Que no sabe jugar Y aparte Nos hace quedar mal A la comunidad Entonces Hay que evitar Los hacks Hay que evitar Los hacks Por favor No saben Que este es Un servidor Muy serio Y hay que respetar eso No creo que haya un servidor Más serio De pvp Que este La verdad Y bueno Otro caso También Es de La gente Que recién Va a empezar En OCTC No sabe que hacer Y Se pone a A pendejear Prácticamente A ser el tonto Y bueno En En Les quiero contar Una Una cosa Que la verdad Es muy graciosa Y No me da vergüenza Decirla Porque a mi también Me parece graciosa Sabes que Yo cuando me conseguí El premium Yo antes En service pirata Siempre jugaban Esos de Survival De conseguir Tu parcelita Y todo eso No tenía idea De pvp Nada Lo máximo Que jugaba Era hunger game Y luego cuando me compro El premium Yo estoy ilusionado Busco en google Servers premium Y Me salió este Oc Us.c.300 Entonces Me metí Y como yo estaba Costumbrado a jugar En estos servidores Así de parcelas Y todo Yo me metí No tenía idea De que hacer O sea Yo me metí Cuando ni siquiera Yo empecé a jugar OCTC Cuando ni siquiera Habían minis O sea Creo que ya va a ser No sé Unos 10 meses 11 meses Desde que juego Overcast Cuando me metí Ni siquiera Habían minis O sea Los servers eran Alpha, Beta Gamma, Teta Beta O sea Eran esos Y Y yo me metí Y ponía Warp parcelas Warp survival O Y cuando me metí Casi no había en español O sea El 5% De todos los que jugaban Eran españoles Y yo escribía Donde consigo mi parcela Donde puedo ir al survival O sea Era O sea No sabía que hacer Y eso Hacía quedar mal A la comunidad Aparte de que antes La mayoría Hablaba inglés O sea Era típico Que te metías A una partida Y escribías ¿Quién habla español? Y de los 70 Que estaban en la partida Uno decía Yo En cambio Ahora Para mí El 40% 45 son españoles En especial En Neu Casi 2 son españoles Y lo único que pasan haciendo Es insultándose Y ver quién es mejor Y diciendo Nubo al otro No sabes jugar Y tal Entonces Eso es algo Que hay que cambiar Entre nosotros Con este proyecto Y bueno Este proyecto Es para transmitir El mensaje Si ustedes también Quieren unir Al proyecto Están todos invitados Como dijo Oli en el Twitter Hagan un video Así como este Para que más gente Se entere Y podamos cambiar La comunidad En la que vivimos Porque en realidad Era asco Y bueno Eso sería prácticamente todo Ah no 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 Me falta una cosa más La de los supuestos trolls Los que se creen Muy graciosos O sea Los que No les interesa Jugar overcast bien Y solo se mete Para molestar Los demás Los que Los típicos Que se meten Ven a un tipo parado Ahí Y les hago Le voy a hacer spliff Porque soy bien pro Entonces Esa gente Debería cambiar Y madurar un poco O sea Si tienes 9 años Y quieres hacer Esa clase de personas O sea Por favor O cambia Porque no No te voy a pedir Que madures con esa edad O cambia O deja de jugar O sea Si buscas un servidor Donde puedas hacer eso Y no te hagan nada O sea Porque este es un servidor serio Y no dejas Jugar bien a los demás No respetas a los demás Alguien Se mete en una partida Con la intención De jugar bien De matar De divertirse Tú lo único que le haces Es arruinar la jugabilidad Y eso es algo que Que O sea Tenemos que tratar de evitar O sea Si tú eres una clase de ellos O cambia O busca otro servidor Porque este servidor Es muy serio Y no No va a estar aguantando A gente como tú Si es gente de esa Seguramente vas a terminar Baneado tarde o temprano Al igual que los hacks Los hackers No duran mucho O sea Un hacker Es baneado así Super rápido Entonces Hay que evitar eso Los supuestos trolls Y la cosa Y la cosa de los reports Mira si ves a alguien Que está Que está Espliceando tu base Con todo eso Digamos El otro día Estaba jugando Nostalgia Y cada vez que empezó Una partida Un tipo llamado Eka Ni se que Se me Cogía TNT Y revertaba Todos los cofres Y daba un lagazo Porque había como Mil entidades ahí Y destruía toda la base Y hablaba español El tipo Entonces yo le dije Ya deja de hacer eso Te voy a reportar Y el me dijo Y el me dijo Ah Me importa un culo O así me puse Y eso Seguramente los gringos Lo ven O O Los ingleses Disculpe por La palabra Subulgar O sea Eso nos hace quedar Más como un comunidad Así Los ingleses No lo ven Igual Estamos quedando mal Entre nosotros mismos O sea Es algo absurdo Que Que la gente haga eso Seguramente Seguramente En la vida real Seguramente Le harán bullying O yo que sé Pero si quiere refugiar En minecraft Y como en la vida real Le molestan a él Quiere meterse a minecraft A OCTC Y molestar a los demás Entonces Eso Eso está muy mal Y con este Con este proyecto Que hizo Oli Que lo felicito Porque es un proyecto Muy bueno Que ha iniciado Tratamos de cambiar eso Y mejorar La comunidad española Y la jugabilidad De todos O sea Si quieren unirse al proyecto Solo vayan a twitter Con el hashtag Para uno Se te hacía mejor Y escribanle Escriban ahí Que van a hacer un video O tal O pongan su opinión Si no pueden hacer un video Apoyen Retuiteen Compartan mi video Los mensajes Todo Para que más gente se entere Y podemos cambiar Esta comunidad de asco Que tenemos Y bueno Eh También Quería decirles Que no reporten A las personas Así por reportar Digamos Para mejorar La comunidad sería Digamos Que alguien está haciendo Spliff O trolleando Lo que dijo En su video Es muy inteligente Porque Eso mejoraría mucho La comunidad Digamos que tú Tú le digas Oye No estás dejando Jugar a los demás Y no me dejas jugar Por favor Para Entonces Si el tipo Te hace caso Y te dice Ok lo siento Ya no lo voy a hacer O sea Eso es un paso más Porque estás mejorando La comunidad Y si es que El tipo sigue Como tonto Como pendejo Ahí sí Le reportas O si es que puedes Le puedes grabar Y vas a la página 2CTC Y le reportas Y ya está Para que Se lleve un warn O lo banen Ojalá lo banen A ese tipo Porque esa clase De personas No dejó jugar En 2CTC Y bueno Espero que Este video Haya servido mucho Ya saben que Le pueden dar like Si quieren apoyar El proyecto Y si también Quieren ser parte Del proyecto Si es tantos Bienvenidos Como dijo Oli Y bueno Compartan este video Con todos sus amigos Que juegan en ZTC Para que se entere Un poco Y podamos cambiar Esta comunidad Que tenemos Que la verdad Es una comunidad Muy mala Y que cada día Está peor Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Que lo compartan Con sus amigos Den like Suscribanse Si son nuevos O algo así Y bueno Recuerden usar Hashtag Por 1CTC Mejor Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!